Continuamos con el premio al Mejor Drama. Y los nominados al Mejor Drama son El silencio de las madres de los rizados. El zoo de cristal de Almeraya y Moscas en el paraíso de los tiriteatreros. Sube a dar el premio Manuel Carmona. El inquilino de la primera fila. No ha venido el inquilino de la primera fila a dar el premio, pero va a venir Paco Pincel en su lugar. ¡Sí! ¡Porque sí ha venido! Paco Pincel lleva el teatro en la sangre, en las venas, en todos los cuerpos, porque además nació el Día Mundial del Teatro. Paco, abre el sobre. ¡Qué reflexión a las dos! ¡Ay! Abre el sobre y no te pierdas el sobre. Abre el sobre y voy a cruzar los dedos. ¡Ay! ¡Ay, Salomé! A ver si me lo da a mí, Paco. ¡Ay, estoy segura! ¡Ay! Mejor drama, el premio es para So de Cristal del Grupo Elmeralla. Bueno, bueno. ¡Carpes Figueredo, la directora! ¡Carmecita! ¡Carpes Figueredo, la directora! ¡Carmecita! ¡Gracias!